Canal 8, la señal de Sudcalifornia. Escucha. Sin límites. Entérate. Con toda libertad. Vamos a hablar del tema. Con toda libertad. Esta noche vamos a platicar con la oncóloga pediatra del Instituto Mexicano del Seguro Social, Leticia Esparza, a quien agradezco que haya aceptado la invitación de acompañarnos. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. También nos acompaña Merit Velázquez, hematóloga pediatra del Instituto Mexicano del Seguro Social. Hola, buenas noches. Y bueno, ellas pertenecen a esta área del Oncocrea. Oncocrea. Es correcto. ¿Qué es el Oncocrea? Bueno, el Oncocrea es un centro de referencia estatal para la atención del niño con enfermedades oncológicas. Finalmente, es como nosotros lo mencionamos, es la reducción de todo esto que le digo. Y es un programa que nació en el Instituto Mexicano del Seguro Social hace aproximadamente cuatro años, con la finalidad de atender a los pacientes con cáncer en diferentes estados, en polos de atención, le llamamos. ¿Tienen más de un año con esta área en el Instituto Mexicano del Seguro Social? Tengo entendido. Así es. Tenemos un año seis meses aproximadamente. En esta área, que es relativamente nueva, está con todas las condiciones para atender a los pacientes que tienen algún tema de cáncer. Así es. Sí. Pues, el Oncocrea surge, pues, básicamente por la necesidad que teníamos. No había oncólogos pediatras aquí en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y, pues, la mayoría de nuestros niños, al tener un diagnóstico de cáncer, tenían que ser referidos a un tercer nivel, es decir, a Ciudad Obregón o a Centro Médico. Y, pues, ante la necesidad, pues, surgió formar el centro de referencia aquí en La Paz. Y, pues, desde hace un año y medio empezamos nosotros ya a diagnosticar a los niños más oportunamente y, pues, a ofrecer tratamientos. Tenemos imágenes del Oncocrea y más adelante las vamos a estar compartiendo con nuestros televidentes y a nuestros radioescuchas. Les vamos a ir platicando sobre el trabajo que aquí se viene realizando en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Estamos viendo las imágenes. Está todo adaptado y acondicionado porque ustedes atienden en su mayoría a niños y a niñas. Así es. El programa es para atención de pacientes pediátricos, ¿sí? Sí. Obviamente, estas enfermedades se pueden presentar desde los meses de edad hasta finales de la vida, pero la etapa que nosotros atendemos en el área es entre los 0 y 16 años, básicamente. Podemos tener niños de diferentes edades con la enfermedad y, como bien lo dijo la doctora Leti, la finalidad de este programa es llevar la atención que se da en hospitales de mucha concentración y de alta resolución, como son los Centros Médicos Nacionales del IMSS, a diferentes ciudades que no existían estos pueblos de atención. Cuando yo me refiero a pueblos de atención, me refiero a lugares donde el acceso a los servicios de salud de subespecialidad o de alta especialidad médica no llegaban. Es decir, estados como Chiapas, donde nació el primer Oncocrea, en Tapachula o en Nayarit, y el tercero que fue el nuestro, orgullosamente, el más bonito. Sí, estamos viendo las imágenes, muy bonito. ¿Cómo se da esta atención a los pacientes? ¿Cuántos pacientes se están atendiendo actualmente? ¿Y cuáles son las principales causas por las que estos pacientes llegan a este lugar? Ok, ahorita, pues atendemos niños, ahorita tenemos niños desde menos de un año, y el más grande de 15 años. Tenemos ahorita, hasta el momento, 27 pacientes activos, algunos que están en tratamiento, otros que ya están en vigilancia. Y, pues, el manejo es multidisciplinario. Ahí intervenimos tanto oncólogos pediatras, hematólogos pediatras, y los pediatras, ¿no?, que nos apoyan también. Cirugía pediátrica también. Y, para la cuestión de la radioterapia, pues, sí, ahí, sí, tenemos que trasladar al niño a Ciudad Obregón. Pero, en general, pues, prácticamente todo el tratamiento lo estamos llevando a cabo aquí. Los principales padecimientos que tenemos, pues, en primer lugar es la leucemia aguda linfoblástica, en segundo lugar, linfomas, y en tercer lugar, los tumores del sistema nervioso central. ¿Cómo logran ustedes detectar a estos pacientes? Es decir, ¿cuáles son esos focos de atención para los padres de familia? Porque entiendo que tienen niños de un año, o tal vez menos de un año. ¿Cómo logran detectarlo? ¿En qué momento el padre de familia se da cuenta que su hijo tiene una enfermedad como esta? ¿Cómo puede ser la leucemia? ¿Cómo pueden ser los linfomas? Claro. Y, mira, lo que me mencionas es muy importante. Nosotros, en general, lo primero que hicimos con Oncocrea es asegurar que el paciente pudiera llegar prácticamente de un día para otro. Que en el momento en el que algún pediatra o algún médico, que no necesariamente fuera pediatra, pero sí de primer contacto, detectara algunos síntomas que ahorita podemos mencionar que llamaran la atención o que dieran sospecha de leucemia, lo primero que pasara es que tuviera la oportunidad de solicitar una cita al centro, a Oncocrea, y que se le diera de manera inmediata. De esta manera, aseguramos actualmente que tenemos oncopediatras, oncólogos pediatras, en la mañana, turno matutino, tarde y los fines de semana. Bueno, esto asegura, en primera instancia o la primera pregunta, pues que pueda verse prácticamente en el momento en que llega, ¿no? Y lo siguiente, bueno, es una cuestión de trabajo continuo. ¿Cómo detectamos? Pues, obviamente, dependemos de que los padres se acerquen a los centros hospitalarios y a las unidades médicas de las diferentes partes del Estado. El gobierno del Estado, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el sector salud en general, ha hecho campañas donde, pues, así como el cáncer de mama, así como el cáncer de próstata, etcétera, hacer campañas donde se detecten o si tu hijo tiene ciertos síntomas, ¿verdad? Y si lo lleves inmediatamente al médico. Esto es variable. Hemos tenido niños que sí nos llegan en, pues, en un estadio ya muy avanzado, afortunadamente los menos, pero la mayoría de los pacientes han llegado, pues, en tiempo, podemos decirlo, como para poder ser atendidos. Los síntomas son variables, ¿no? Pero casi siempre lo que podemos observar en los niños con este tipo de enfermedades, pues, son lo que llamamos, por ejemplo, pérdida de peso, que tienen, pues, alguna palidez, algunos otros síntomas asociados como dolor en articulaciones, en huesos, algunas otras, como llamas específicas como sangrados o fiebres de un origen que no es determinado. Son síntomas que se deben de sumar y hacen, a su vez, pues, ya síndromes que pueden presentar, pueden diagnosticar este tipo de enfermedades. Es decir que los médicos de primer contacto que tienen en el Instituto Mexicano del Seguro Social están, pues, comprometidos y capacitados para detectar este tipo de situaciones, este tipo de enfermedades, o que puedan tener estos focos rojos que pudieran indicarles que pudiera ser una enfermedad como esta. Sí, claro. Pues, ahorita lo que nosotros hemos, pues, estado haciendo mucho hincapié es en el diagnóstico oportuno, en capacitar a los médicos de primer contacto, ya sean médicos familiares, médicos generales o pediatras, para que ante la sospecha de algún padecimiento, este, como cáncer, pues, que se haga la referencia, este, de manera inmediata. Como bien comentó la doctora Merit, este, pues, contamos con consulta de oncología pediátrica, turno matutino, vespertino y también, este, en fin de semana. Es decir, estos médicos están constantemente en la actualización y en la capacitación. Qué importante, ¿no?, porque años atrás no se daba esto, no había como esta cultura, ¿no?, de la prevención, de poder detectar a tiempo. Hoy, ¿podemos decir que la calidad de vida de estos, de estas niñas y niños es elevada? Sí, bueno, la calidad de vida y los porcentajes de sobrevida libre de enfermedad, pues, varían en cada país y dependen de muchos factores, ¿no? Obviamente, cada enfermedad tiene su pronóstico y dependiendo de la persona en particular y de su edad y de algunas características genéticas, específicamente, van a tener su pronóstico, pero, definitivamente, todos los niños que son tratados de manera oportuna tienen un mejor pronóstico y eso es un trabajo de toda la sociedad. Por eso es tan importante esos espacios que nos hacen favor de dar, porque, al final de cuentas, es una manera de sensibilizar, bien lo dices, ¿no? Hace diez años cuando, bueno, la doctora Leti es muy joven, pero yo ya no tanto. Eso parece casi una niña, pero yo ya no tanto. Entonces, hace diez, quince años que empecé yo a estudiar esta, o que a trabajar en esta subespecialidad, todavía era muchísimo más tabú el tema, era mucho más difícil que la gente se acercara a los servicios de urgencia o de atención médica continua. Ahora no, y lo hemos platicado entre nosotros. Nosotros preferimos mil veces a que tengan la duda y se las quitemos, a que se quede uno, este, pues, sin un diagnóstico oportuno. Claro, no hay que estresarse. Nosotros, como pediatras, sabemos que, pues, una mamá siempre está atenta, ¿no? La mamá es la que más sabe acerca de algo nuevo que le ve a su hijo. No, y lo más importante es que, en la actualidad, los padres de familia, cuando observan alguna situación anormal en sus pequeños, lo primero que hacen es acudir al médico, ¿no? Vamos a ir a unos anuncios, ya volvemos aquí en Contra de Libertad para seguir platicando con ustedes. Eso es cierto. En Baja California Sur, todos los días damos un paso más hacia un mejor futuro, por las familias que aquí radican, por las nuevas generaciones. Trabajamos por nuestra gente, para garantizarles calidad de vida y bienestar. Mantenemos el paso por su desarrollo, por eso somos líderes en crecimiento económico y generación de empleos. Los subcalifornianos avanzamos por la creación de nuevas oportunidades para quienes quieren alcanzar sus sueños. Avanzamos hacia un mejor futuro. Baja California Sur, tercer informe de gobierno. Con nuevas autopistas y carreteras, México está mejor comunicado. Como ocurre en Durango, con el nuevo Corredor Vial del Norte, que comunica estratégicamente a la costa del Pacífico con la frontera norte del país y el Golfo de México. Así se mejora la conectividad con las principales vías urbanas de la ciudad. Unidos haremos que lo bueno siga contando. S.C.T. Gobierno de la República Siempre soñé con ser militar para ayudar a la gente. Mis papás siempre me dijeron que podía llegar tan lejos como quisiera. Y lo comprobé. Con esfuerzo, dedicación y disciplina, los sueños se cumplen. Y yo cumplí el mío. Ser militar. Únete al Ejército y Fuerza Aérea, mexicanos. Unidos somos la Gran Fuerza de México. Secretaría de la Defensa Nacional. Gobierno de la República. Puedes contagiarte de influenza y contagiar a los demás en cualquier parte. Por eso, es importante vacunar a niños de 6 meses a 5 años, adultos mayores de 60 años, embarazadas, personal de salud y personas con enfermedades crónicas no controladas. La vacuna es segura y gratuita. Secretaría de Salud. Gobierno de la República. Con la reforma en telecomunicaciones, hoy tenemos grandes beneficios. Más de 82 millones de suscriptores a banda ancha. Con los satélites en órbita, se brinda conectividad, seguridad y auxilio a la población. Con el proyecto de la red compartida, en un futuro se cubrirá el 92.2% de la población con una red 4.5. Unidos, haremos que lo bueno siga contando. S.C.T. Gobierno de la República. Mamá, voy a preparar mis exámenes de regularización. Al rato regreso. Está bien, hija. ¿Vas a ir a algún otro lado? Sí, después quiero ir a mi grupo. Te llamo. Ella tiene toda mi confianza desde que dejo de beber. Amor se escribe con doble A. Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos AC. Estás escuchando Con Toda Libertad. Participa con nosotros 12-2-23-28. 12-2-0-3-6-7. Continuamos. Con Toda Libertad platicando con la doctora Merit Velázquez, hematóloga pediatra del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y Leticia Esparza, oncóloga pediatra también del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y hablábamos sobre el tema de esta cultura de la prevención, ¿no? De los padres de familia, qué tan importante es. Porque el padre de familia también es el primer contacto que tiene el menor de edad. En la actualidad, ¿cuáles son las principales dentro de estas enfermedades que ustedes mencionaban hace rato? ¿Cómo es la leucemia, los linfomas? ¿Cuáles son las más recurrentes en el estado y por qué se dan? ¿Cuáles serían los factores? Ok, pues en el estado y a nivel nacional también, en primer lugar es la leucemia. Dentro de las leucemias, la linfoblástica aguda es la que ocupa el primer lugar. Aproximadamente el 70% de nuestros pacientes tienen un diagnóstico de leucemia aguda linfoblástica. En segundo lugar están los linfomas y en tercer lugar los tumores del sistema nervioso central. ¿Qué es la linfoblástica? Leucemia linfoblástica aguda. Bueno, la leucemia es linfoblástica. Ajá, el término linfoblástico se refiere al tipo de célula que es la que está afectada, ¿sí? Este, blasto significa una célula inmadura y linfo es el tipo de célula de la sangre que está afectada, ¿sí? Es por eso que se le llama así. Sí, pues tenemos niños que van desde… la más pequeña que tenemos ahorita tiene un año y la niña más grande que tenemos ahorita tiene 15 años, ¿sí? Entonces, pero la media de edad va de entre los dos años a los cinco años. ¿Por qué se produce el cáncer en los niños? Bueno, eso es… no hay una razón, o sea, no es como en el adulto que es, pues, por… Si tienes diabetes es por qué. Exactamente. En el niño, por lo general, este, pues hay factores biológicos, factores genéticos, este, o infecciones, factores ambientales que esto producen, pues, que una célula, de ser una célula normal, este, vaya mutando o vaya cambiando a ser una célula maligna. Esto se puede dar tanto en la vida fetal y el niño nacer con cáncer o puede desarrollarlo durante algún momento de su, de su infancia. Pero en sí, este, como en el adulto no hay así un motivo, este, o un factor que, digamos, bueno, es algo que puede ser prevenible, en realidad, pues, se desconocen. Sí, eso es bien importante. Yo creo que la pregunta de oro cuando los papás nos van a ver al hospital… ¿Por qué, no? Ah, ¿por qué pasó esto? ¿Qué hizo mal? Quizás es la segunda pregunta o el trasfondo de la, de la pregunta, ¿no? Y nosotros, pues, tratamos de explicarles, pues, lo que acaba de decir la doctora. Finalmente, no existe como en, por ejemplo, ahorita ya sabemos mucho con esta cultura de la prevención, pues, que si fumas demasiado, puedes tener un alto riesgo, ¿no?, de cáncer de pulmón. Y si no cuidas tu peso, asociado a, etcétera, etcétera, el cáncer de mama o el cáncer cerviculterino. Pero, en realidad, en los niños esto no es así. Existen una gama de enfermedades de la sangre que no son leucemia y que muchos de los papás llegan muy asustados porque les dicen, pues, tiene una anemia o una leucopenia o una tromocitopenia, que son enfermedades de la sangre que no son malignas. Y ellos llegan muy asustados porque, obviamente, requieren una información más completa y porque están muy, ya, ya han tenido mucha información en los medios de que la leucemia es una enfermedad, pues, maligna y que es un cáncer. Entonces, sí es muy importante que, pues, yo siempre les digo a los papás, primero que nada, se acerquen con su médico, con algún pediatra, bueno, obviamente, de primer contacto, pero después, ya que tengan un diagnóstico, pues, de alguna alteración en la sangre, me refiero a la sangre no porque se mató, no la estoy defendiendo, sino porque finalmente, como la leucemia es la más común, sí me llegan a, llegamos a ver muchos pacientes que no necesariamente tienen leucemia y que ellos están, pues, muy aprehensivos, ¿no?, por esta situación. Entonces, primero que nada, no hay que sentir culpa. En este caso, son una serie de factores que incluso la ciencia sigue estudiando, que todos los días se conocen, pues, tanto factores genéticos como ambientales. Hay mucha necesidad de registro, por eso estamos, pues, a partir de que, de que existen, pues, servicios formales, ¿no?, tanto en la Secretaría de Salud como en el IMSS, pues, hay un mejor registro de la historia en Baja California Sur, de cómo se están comportando en los niños y eso ayuda para incluso las investigaciones que, pues, que de ello emanen, ¿no? En la actualidad, ¿son cada vez más los niños que tienen cáncer en Baja California Sur? Bueno, yo creo que esto se debe más bien a la cultura del diagnóstico oportuno. Anteriormente, pues, desconocíamos, quizá porque los niños no eran referidos, este, de manera oportunamente. Entonces, más bien yo creo que a eso se debe, este, a la referencia oportuna de los niños. Siempre he estado ahí, la diferencia ahora es que se dice, se trabaja en ello y, bueno, las estadísticas son reales. Así es, así es. ¿Cuál es la calidad de vida de un niño que pasa por el Oncocrea? Es decir, ¿cuál es el éxito del tratamiento que ustedes le otorgan a estos niños? Bueno, en cuanto a tasas de sobrevida en leucemia, aproximadamente 7 de cada 10 niños, este, logran entrar a una fase de vigilancia. Durante la vigilancia, este, son 5 años que tenemos al niño en vigilancia y en estos 5 años, pues, el niño puede presentar recaídas. Si en los 5 años el niño no presenta una recaída, se da de alta, ¿sí? Y ya es un niño que está curado de cáncer. Es decir, ¿no, no, no le regresa en un futuro? No, ya después de los 5 años de vigilancia es muy, muy difícil que regrese. Y estos niños que han tenido leucemia y que han sido, que han tenido, pues, esta, ese tratamiento, ya de adultos pueden hacer su vida normal, pueden tener hijos, pueden hacer su vida normal. Siempre es la pregunta que nos hacemos las personas, ¿no? Bueno, yo te puedo decir que finalmente la literatura y, bueno, ahora yo voy a aprovechar mi vejez para decirte que, pues, hace 15 años que yo llegué y tengo expacientes que ya ni se acuerdan de mí, que están en la universidad, llevando una vida normal. A veces los veo atendiendo en el Starbucks como su empleo, este, de apoyo para cuando están estudiando o de repente los veo ahí en el malecón, este, en bicicleta. O sea, la finalidad de los tratamientos con leucemia, hablando de calidad de vida, es que efectivamente sean efectivos, pero lo menos, con menos daño colateral posible en los órganos, pues, que pueden quedar afectados, ¿no? Anteriormente, estamos hablando de 30 años atrás, pues, había ciertos tratamientos que podían afectar, por ejemplo, la reproductividad. Exacto. Pero conforme va pasando el tiempo, precisamente la ciencia va encontrando, finalmente, en el cáncer, cuál es nuestro objetivo. Pues, que entren en remisión, que se curen, pero que no dañemos otros órganos vitales para esta persona y dejarlo, pues, con una calidad de vida, sobre todo en los niños, porque sabemos que tienen una expectativa, pues, grandísima, ¿no? Entonces, sí, bueno, cada cáncer es diferente, pero al menos en las leucemias y los infomas, sí se ve una calidad de vida importante en ellos al terminar su tratamiento. Vamos a ir a unos anuncios, ya regresamos aquí en Con Toda Libertad, todavía hay muchas preguntas por hacerle a nuestras invitadas. Esta noche quiere participar con nosotros, aparecerán en pantalla los teléfonos 12-223-28 para quienes nos escuchan en radio, también puede participar mandando sus preguntas al 12-223-28. Ya volvemos. Estás escuchando Con Toda Libertad, participa con nosotros 12-223-28. Baja California Sur es una de las entidades con mayor infraestructura deportiva del país y semillero de atletas. Para nuestros niños y jóvenes, inauguramos la Arena La Paz. Además, estamos remodelando los estadios Huaycura y Arturo Senal. Entregamos dos albercas semiolímpicas y renovamos campos, pistas y canchas deportivas en escuelas y parques de los cinco municipios. Con obras como estas, dejamos un legado a las próximas generaciones. Avanzamos hacia un mejor futuro. Baja California Sur, tercer informe de gobierno. Tenemos una forma extraordinaria de ver la vida. Le hemos demostrado al mundo entero que estamos avanzando, que tenemos el ingenio y la disciplina. Descubrimos que nuestra fuerza está en creer en más mexicanos. Soy mexicana. Soy mexicana. Somos mexicanos. Consejo de la Comunicación. Voz de las Empresas. Hola, ¿qué tal? Soy Daniela González Guluarte y te invito a que nos acompañes de lunes a viernes en punto de las 2 de la tarde a través de la señal de Canal 8 y te mantengas informado en Enfoque. Canal 8, la señal de Sud-California. Atención, ante las afectaciones del huracán Huila, nuestros hermanos del norte de Nayarit necesitan nuestra ayuda. Por ello, puedes contribuir con los centros de acopio donando agua embotellada, ropa en buen estado, alimentos no caducados, colchones y cobijas, medicamentos, botiquín de primeros auxilios, artículos para bebé, artículos de aseo personal y alimentos para mascotas. También puedes donar a la cuenta 7129, sucursal 7013, Banamex, a nombre de la Secretaría de Administración y Finanzas. Seamos solidarios con nuestros hermanos. Ya quedó listo. Muchas gracias. Oiga, se ha vuelto muy cumplido y usted es otro. No, pues al contrario, gracias a usted por confiar otra vez. Chéquelo y si algo está mal, avisa. ¿Valió la pena dejar de beber? Hoy sé que trabajo se escribe con doble A. Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos AC. Gracias a los que trabajan por el turismo en el país, México se ha transformado. México pasó del lugar 15 al sexto como país más visitado del mundo. En 2017 recibimos 39 millones de turistas extranjeros, 68% más que en 2012. Ahora somos el país número uno en recepción de cruceros. Los ingresos de divisas superaron los 21 mil millones de dólares. Más mexicanos viajan por México, impulsando el empleo en las comunidades. Unidos haremos que lo bueno siga contando. Gobierno de la República. ¿Entonces sí me voy a meter en el próximo partido? Estás escuchando Con Toda Libertad. Participa con nosotros 12-223-28. 12-20367. Continuamos. Con Toda Libertad nos acompaña Merit Velázquez, hematóloga pediatra del Instituto Mexicano del Seguro Social. Leticia Esparza, oncóloga pediatra del IMSS. Y bueno, estamos platicando sobre este trabajo extraordinario que vienen desarrollando en el Oncocrean, donde atienden a pacientes y mencionaban 27 pacientes en la actualidad están atendiendo con algún tema de cáncer. Antes de irnos a la pausa yo preguntaba cuál era la calidad de vida y ustedes me platicaron cuál era la calidad de vida. Pero en la actualidad los tratamientos que son específicamente para atacar algún tipo de cáncer en las niñas y los niños, ¿atacan solamente en específico el tipo de cáncer? Hoy en la actualidad ya no son tan agresivos los tratamientos. ¿Nos pueden platicar? Bueno, este, ha habido avances, ha habido avances en los tratamientos. Este, ahorita, pues, el boom es la terapia inmunológica, ¿sí? Que es una terapia más dirigida hacia las células malignas. Entonces, anteriormente, pues, la quimioterapia, vaya por decirlo, este, de una manera, pues, más entendible, arrasaba con todo, tanto células buenas como células malas, pero ahorita, pues, se está trabajando, este, para lograr tener el acceso a drogas que sean, pues, más específicas y más dirigidas a la célula maligna y que no produzca, este, pues, tantos efectos colaterales, este, o daños a otros, a otros órganos. Es decir, continuamos con que este tema de la calidad de vida en el paciente es mucho mejor llevadera durante el tratamiento. Sí, han habido muchos avances en la concepción de cómo otorgar quimio, a qué dosis y por qué. Yo creo que uno de los grandes avances que hemos tenido en estos años son conceptos de individualizar terapias, porque quizás anteriormente, pues, no lo hacíamos de una manera, ahora lo hacemos desde el punto de vista genético. Cuando vemos que un niño responde a la quimioterapia y que su respuesta a la quimioterapia es X o Y, decidimos darle una quimioterapia más intensiva o menos intensiva, o sea, adecuamos los tratamientos al niño y también nos adecuamos a su respuesta en el sentido sistémico, es decir, cómo está respondiendo su hígado, su riñón. Yo creo que eso ha ayudado mucho a los niños independientemente de que la terapia sea mucho más específica, porque no todos los cánceres y no todas las, pues, en todos los momentos hay como una terapia inmunogénica para cada leucemia, ¿no?, para cada situación. Quisiéramos, ¿no?, que fuera así, pero en realidad aquí de lo que se trata es de un conjunto de nuevos, pues, de nuevas teorías que hemos ido aplicando, bueno, no teorías, ya más bien son ya estudios científicos probados en muchos niños que han ido individualizando las terapias, eso nos ha ayudado a disminuir la toxicidad y, por lo tanto, a mejorar la calidad de vida de ello, ¿no?, que es lo que, lo que mencionas. Yo creo que un concepto muy, muy importante, y no me va a dejar mentir a la doctora Leti, es que cuando se dan las quimioterapias, en ese momento, pues, el niño va a estar con una deficiencia de defensas, una necesidad muy fuerte de transfusión, posibilidad de sangrado, eso no lo podemos quitar, sobre todo en el caso de las, bueno, de todos, ¿no?, pero en el caso de las leucemias. Entonces, ese periodo es muy importante que tenga los cuidados multidisciplinarios, que haya un médico a cargo todo el tiempo, al pendiente, que esté en un lugar propicio, que esté, pues, bajo vigilancia de que no se vaya a infectar, de que esté transfundiéndose adecuadamente, que se le pongan sus antibióticos si es necesario, porque por más que tenga un buen pronóstico, una enfermedad, cuando se inicia la quimioterapia o en ciertos periodos de aplicación de quimioterapia, pues, pasa por una situación que le llamamos nosotros de citopenias, ¿no?, de bajas defensas y de todas las células, que lo pone, pues, en peligro. Y por más bien que le vaya a ir al niño, ese periodo es, digamos, que el álgido, el difícil. Esto precisamente es lo que ha cambiado en Cocrean, que los pacientes puedan, que su red familiar esté cerca, que sus padres puedan estar en, por lo menos en su estado, ¿sí? No, no quiero decir que tenemos, pues, hay mucho que trabajar, pero finalmente tenemos el polo en La Paz, donde no es lo mismo estar viajando en avión, separarte de tu familia uno o dos, a veces hasta tres meses, todo lo que implica, ¿no?, para la familia, para otros hijos. Desde lo emocional, lo económico, ¿no? Así es. Hay temas que tocó la doctora Velázquez con relación al tema de la transfusión sanguínea. ¿Qué tan importante es empezar a crear esta cultura de la donación de sangre? Porque cuando se dan situaciones, por ejemplo, entiendo, los niños que tienen usas actualmente y que necesitan sangre, entonces la familia se mueve para que lleguen donadores. ¿Cómo poder lograr que no se necesite estarle pidiendo a la ciudadanía, sino que el ciudadano, por voluntad propia, pueda decir, oh, voy a donar sangre de manera altruista para quien la necesite? Bueno, yo creo que esto es muy importante porque, pues, es lo que vemos nosotros y es el padecer de nuestros niños y de sus familiares todos los días. Buscar un donador. Prácticamente yo creo que todos nuestros niños que están en tratamiento, en algún momento de, vaya, del tratamiento, necesitan una transfusión. Y es muy difícil, pues, tener siempre disponibles en banco de sangre los hemocomponentes que se van a transfundir. Entonces, pues, yo creo que sí debemos de empezar a hacer conciencia y empezar con la difusión del donador altruista. Sí, y no solo para nuestros niños, o sea, sino también para, pues, cualquier persona que lo llegue a requerir en algún momento. Es importante mencionar que la donación de sangre salva vidas. Así es. Es importante. Les mandan saludos, de hecho, nos está escuchando Alonso Gutiérrez. Él es papá de una pacientita que ustedes atienden de Jimenita. Dice, me saludas a las doctoras, atienden a mi bebé. Él siempre ha hecho unos excelentes comentarios acerca del trabajo que ustedes realizan. Todo este equipo está comprometido con estos niños que llegan a esta área, pero también con los padres de familia, porque debe ser muy difícil como padre de familia el estar, no solamente el saber que su hijo tiene esa enfermedad, y también estar en este acompañamiento, ¿no? Porque entiendo que una vez que entran a esta área, ¿cuánto tiempo está un paciente ahí para su primera quimioterapia? ¿Cuánto tiempo dura ahí? Y ya lo mencionaba la doctora, bueno, es que deben de tener ciertas medidas, pues, desde higiene, seguridad, desde toda esta atención integral, que no pueden mandarlos a casa tan rápidamente, ¿no? Pues, yo pienso que, finalmente, todos los pacientes que llegan junto con su familia, pues, se convierten en familia también de los médicos. Claro. Yo creo que no he visto una sola foto desde que llegaron los oncólogos hace un año, a trabajar ahí, año y medio, donde no estén los pacientes o la familia, ¿no? Y verdaderamente es imposible y, aparte, sería ilógico que uno como médico que está ahí todo el día, desde el primer momento en que das un diagnóstico, pues, con toda la carga, pues, de dolor y de dificultad que causa, este, pues, que no te involucren, ¿no? Y más cuando tiene que ver con, pues, con un paciente que, pues, queda todo. Quizás nosotros tenemos sesgo porque somos pediatras, ¿no? Y vamos a decir que son los mejores pacientes para tratar, pero, pues, no me dejará mentir la doctora que los niños cuando están bien, aunque amanecen sin fiebre y después de haber pasado una noche tremenda, se despiertan con toda la actitud y con todas las ganas de jugar y la verdad es que vale la pena. Finalmente, yo creo que lo que vale aquí en Oncocrian, aparte de todo, es que existe una comunión y un trabajo donde se procura. Quisiéramos cada vez que esto creciera más y que pudiéramos tener más espacios y más personal que de manera holística atendiera cada una de las necesidades. Poco a poco lo vamos a lograr, pero actualmente existe un programa de acompañamiento, un programa social que se denomina Tú eres magia, independientemente del gran trabajo que hacen los doctores día a día, día y noche, literal, y fines de semana. Este, y estos programas sociales que desde que nace Oncocrian, nace con esta visión. Siempre nace, si ustedes ven, por ejemplo, las paredes de Oncocrian. Sí, las estábamos viendo en el video. Sí, una de ellas tiene el tiburón ballena, ¿no? Así es. Pero hay otra, la pared más larga y quizás la de cuando entramos. Las personas que vinieron a hacer esos, esos decorados en Oncocrian, estuvieron aquí preguntando y haciendo una revisión, una investigación sobre cuáles eran las cosas representativas del Estado. Y tenemos desde tiburón ballena, pero también tenemos el mantarraya, el bobo de patas azules, la piedra. La balanda. ¿De qué se trata esto? Hay también otro cuarto donde vemos ya unas imágenes como más mágicas, ¿no? Por ejemplo, una niña andando en bicicleta o caminando sobre unas nubes. Entonces, ¿de qué se trata esto? Se trata de que el niño cuando entra no se vea en una pared fría, que trate de identificar el lugar como también parte de su entorno, de su hogar. Vean qué imágenes tan hermosas. Estos son artistas que no cobran un peso. Y lo hacen de manera altruista. Y que vienen de manera altruista a hacerlo en 72 horas. También tampoco duermen. Entonces, es todo un programa. Es un acompañamiento y tratamos de que el niño se sienta empoderado acerca de su enfermedad. Porque ya está demostrado, no lo descubrimos nosotros. Para eso está también el trabajo de la ciencia, la psicología, la tanatología. Que cuando tú te acercas al niño y lo empoderas de su enfermedad, y lo haces ver, pues, que tiene que estar ahí como él, con su fuerza, con su trabajo, con todas las recompensas que puede tener. Sobre una ballena. Así es. Por último. Va tomando esta confianza. Y son pequeños, grandes detalles. Tenemos a personas que no cobran un quinto, que trabajan ahí en el hospital, en otra categoría, pero que se acercan con los niños y que trabajan con ellos. Y que aparte, pues, están con la familia tratando siempre de que esto sea de la mejor manera. Vamos a ir a unos anuncios. Ya regresamos porque sí me gustaría que me platicaran. Bueno, supongo que tienen niños desde los 5, 6, 7, 8, 9 años que también necesitan ir a la escuela. ¿Qué pasa con esta parte, no? Ya volvemos. Nos va a faltar tiempo. En Baja California Sur, todos los días damos un paso más hacia un mejor futuro, por las familias que aquí radican, por las nuevas generaciones. Trabajamos por nuestra gente, para garantizarles calidad de vida y bienestar. Mantenemos el paso por su desarrollo. Por eso somos líderes en crecimiento económico y generación de empleos. Los sudcalifornianos avanzamos por la creación de nuevas oportunidades para quienes quieren alcanzar sus sueños. Avanzamos hacia un mejor futuro. Baja California Sur, tercer informe de gobierno. La historia de la Armada de México está hecha de honor, deber, lealtad y patriotismo. Reconocemos a todas las mujeres y los hombres que decidieron dedicar sus vidas al servicio de nuestro país. Mexicanos que se capacitan día con día en la Universidad Naval, con disciplina, trabajo y entrega. Ellas y ellos salvarán gente ahí donde nadie más puede hacerlo, dando todo por la vida. En la tierra, en el aire y en el mar. La Marina siempre estará cerca de ti, para servir a México, para servirte a ti. Secretaría de Marina, Gobierno de la República. Con nuevas autopistas y carreteras, México está mejor comunicado. Un ejemplo es la modernización de la extensa autopista Estación Donogales, que recorre el estado de Sonora de sur a norte, haciendo los recorridos más seguros y en menos tiempo. Esta obra complementa el eje troncal México-Nogales con Ramala-Tijuana, lo que impulsa las exportaciones y el desarrollo. Unidos haremos que lo bueno siga contando. S.C.T. Gobierno de la República. Gracias a los que trabajan por una economía sólida en el país, México se ha transformado. México cuenta con una economía sólida. A pesar de la caída de los precios internacionales del petróleo, tenemos finanzas públicas estables y la deuda pública está disminuyendo. Por primera vez en 24 años, la economía ha crecido todos los trimestres a tasa anual. México es el lugar 12 como receptor de inversión extranjera y el noveno más atractivo para futuras inversiones. Unidos haremos que lo bueno siga contando. Gobierno de la República. La primera llamada de larga distancia nacional gratis de Los González. Juan por primera vez cambia de compañía telefónica en 24 horas y conserva su número. Nuevas estaciones de radio AM y FM y más canales de televisión digital. Hoy más mexicanos estamos conectados. Jessica paga menos por su plan celular. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología te invita a la 25ª Semana Nacional de Ciencia y Tecnología en la Plaza de los Mártires de la Ciudad de Toluca del 8 al 11 de noviembre. Asiste con tu familia y conozco. Estás escuchando Con Toda Libertad. Participa con nosotros. 12-223-28. 12-20367. Continuamos. Bien, platicábamos fuera de cámaras y de micrófonos cuántos pacientes se quedaron o fueron referidos de nueva cuenta aquí en la Ciudad de La Paz, porque entiendo que eran pacientes que con esos diagnósticos de cáncer eran atendidos en Obregón. ¿Cuántos pacientes ustedes para iniciar reciben? Nosotros recibimos seis pacientes que fueron referidos de Obregón ya con tratamiento y 21 pacientes se han diagnosticado aquí en el Oncocrian de La Paz. ¿Qué pasa con los niños que tienen que ir a la escuela y, bueno, tienen que estar hasta un mes o hasta dos meses en el hospital, en esta área? ¿Qué pasa con este tema de la educación? ¿Cómo los apoyan? ¿O aún no hay un programa a seguir? Bueno, nosotros todavía no tenemos una escuela dentro de Ococrian, no tenemos una ludoteca ni otro apoyo. Ya existen en algunos otros servicios, incluso en la Secretaría de Salud me consta, porque la conozco, que tienen ahí mismo programas. El Hospital Salvatore. Así es. ¿No tiene su propia escuela? Nosotros todavía no tenemos este sistema, lo estamos trabajando, pero finalmente tratamos de que el paciente esté sin perder su actividad dentro de los momentos que está, pues, en condiciones también, ¿no? Entonces, de manera informal quizás, en el sentido que no tenemos todavía esta escuela, pero ya estamos haciendo las cuestiones para que se cree también este lugar aquí. Sí, porque es importante también para ellos. No entiendo que deben de tener sus momentos muy buenos donde pudieran trabajar un poquito sobre su educación y seguramente habrá momentos en los que no pueden y están todo el tiempo dormidos. Entonces, no sé cómo lo manejen. Bueno, nosotros tratamos de que el niño lleve, pues, su vida lo más normal que se pueda. Obviamente, pues, sin riesgos. En el momento que nosotros vemos que el niño puede hacer sus actividades normales y pueda ir a la escuela, le decimos adelante, ve a la escuela. Mientras está en el hospital, pues, sí hablamos con los papás y les comentamos, no sé, yo considero que es muy importante que continúe con su educación, pero, pues, sí les decimos a los papás que pidan las tareas, que nos apoyen en ese aspecto, para que, pues, son niños que duran a veces hasta un mes, dos meses en el hospital. Este, y, pues, también creo que les sirve a manera de distracción, o sea, el que ellos hagan sus tareas ahí en el hospital. Este, en ocasiones, pues, han ido sus maestras a visitarlos y les llevan sus libros, sus tareas, este, sus actividades. Este, y, pues, mientras el niño está fuera del hospital, pues, mientras se pueda, que lleve su vida lo más normal que se pueda. Ahora, los pacientes que ustedes atienden actualmente, ¿cuánto tiempo dura el tratamiento? Es decir, ¿puede durar meses, un año, dos años? Eso es variable. Este, en leucemias, el tratamiento dura entre dos años y medio a tres años. Pero varía, este, leucemias mieloides dura un poco menos, puede durar un año, un año y medio. Este, linfomas o algún otro tumor sólido, aproximadamente un año. Y de que tengan que estar constantemente en el hospital, ¿cuánto tiempo? Pues, los primeros seis meses diría yo que son álgidos, entre los seis y nueve meses en ocasiones. Pero, los primeros cuatro meses de tratamiento, a partir de cuando es diagnosticado, prácticamente va a estar hospitalizado en casa unos días y otra vez hospitalizado. Son tratamientos que requieren toda la vigilancia, que requieren todo el apoyo. Como le decía yo hace rato, bueno, de todos los especialistas en ocasiones y sí, no pueden estar en casa. Entonces, a pesar de que se van de alta, son cinco o siete días y vuelven a ingresar. Y se quedan familiar con ellos. ¿Cuál es este trato que se le da al familiar? Es decir, ¿tiene un área también cómoda para estar todo este tiempo al lado de su familiar? Bueno, finalmente, hemos hecho algunas cosas que facilitan, ¿no? Que el que esté como en las sillas cama, en algunos lugares donde está aislado el paciente, unos reposés. No deja de ser muy cansado para la familia, ¿no? Estar todo el día. Pero se hacen algunas adecuaciones para que ellos puedan estar un poco mejor, ¿no? ¿Cuál sería este llamado a los padres de familia para que, pues, oportunamente lleven a sus hijos a revisión, estén al pendiente de ellos y, pues, retomar de nueva cuenta esto que mencionamos al principio, ¿no? ¿Qué es lo que el padre de familia debe detectar a tiempo para acudir al médico? Sí, este, algo que yo les, siempre les comento a los padres de familia es que, ante la presencia de algún signo o síntoma persistente, o que a pesar de que ya lo llevaron al médico, sigue ese síntoma, este, o signo, o hay una progresión, siempre hay que pensar en lo, en las patologías que no son tan comunes, ¿sí? Y pensar en cáncer, este, pues, en leucemias los principales signos y síntomas que se presentan y en los que están los focos rojos es la palidez, la presencia de moretones, este, sin una causa, es decir, este, si el niño no se golpeó y ahí aparecen moretones, este, de manera espontánea, este, pues, hay que sospechar, algo está pasando, no es normal. La presencia de sangrados de la nariz, sangrados de las encías, este, o fiebre que sin algún, alguna causa, este, eh, 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 infecciosa, pues, hay que sospecharlo, ¿no?, y acudir, este, a su médico familiar o al pediatra y ya ellos, este, pues, harán lo pertinente y si hay una sospecha de cáncer, pues, ellos ya no los derivan a nosotros. Siempre hay que, siempre hay que, hay que, como padre, estar atento a lo que mencionó la doctora Leti y una cosa que debemos de tomar en cuenta es que el cáncer es un conjunto de signos y síntomas, ¿no? Definitivamente prefiero mil veces a que si sangra solo de la nariz muy frecuentemente lo lleven para no quedarse con la duda a que se les pase el signo, ¿no?, o se les pase el tema. Pero lo que hay que recordar es que, eh, siempre es conjuntamente lo que mencionó la doctora, generalmente se presentan, eh, de manera conjunta, ¿no?, para hacer el diagnóstico. Eh, siempre hay que estar atentos a, a esto, sobre todo, pues, en las edades, como mencionó la doctora, entre los dos y los seis años, ¿no?, que son la parte, la edad más frecuente. Y, pues, para mí me queda claro a través de los años que las mamás, eh, eh, siempre están atentas, conocen al niño y a la niña perfectamente, ¿no? Parece que lo tienen mapeado en la mente. Si le sale un nuevo lunar o lo que sea. Entonces, es más sencillo porque realmente, pues, mis respetos, ¿no?, están muy atentas a ello. Quizás la recomendación sería, como dice la doctora, o sea, si esto es continuo. Estamos hablando, ¿a qué le llamamos que sea semiagudo o crónico? Bueno, más de cuatro o seis semanas, ¿no?, ¿no?, ¿qué está pasando con esto? Eh, no, ya no es normal, ¿no? Es importante acudir al médico, ¿no? Así es. Y esta área del Oncocreal, ¿está diseñada para cuántos pacientes hasta este momento? Eh, nuestra área está diseñada para ocho pacientes. Es decir, unos entran, otros salen y entonces van creando como, eh, una agenda para, para que siempre estén atendidos. Sí, así es. Este, nosotros tenemos muchos pacientes, este, en quimioterapia ambulatoria. Es decir, no se quedan hospitalizados. Más bien, llegan, se le pone su quimioterapia y se van el mismo día, ¿sí? Más bien, eh, estos ocho lugares que tenemos, este, son más que nada para los niños que se ingresan a tratamiento y que van a durar hospitalizados, este, un tiempo. Un tiempo, exacto. En el caso de los, eh, adolescentes, entiendo que tienen un adolescente de quince años, eh, ¿cómo se trabaja con los adolescentes? ¿Es igual que con los más pequeños? Pues, bueno, el, el adolescente es un paciente difícil. Es un reto. Exacto, es un reto, como dice la doctora. ¿Por qué? Eh, más que nada por el apego al tratamiento, ¿sí? Con los adolescentes sí batallamos un poquito más, este, en la cuestión del, pues, del apego. Pero como lo mencionó la doctora también, este, pues, contamos con el programa de Tú eres magia, que más bien ese programa va enfocado al acompañamiento y también al apego al tratamiento, ¿sí? Sí, aquí el programa, eh, cuando el niño se diagnostica y que llega con nosotros, se le otorga una pijama, ¿sí? Se le da un hada a las niñas y a los niños se les entrega un mago. Esto con el fin de, pues, de que el hada y el mago los acompañen siempre en su tratamiento y, pues, les contamos una historia, este, donde les decimos que su hada y su mago siempre van a estar con ellos y que pueden pedirle el deseo que ellos quieran, este, y se les otorga también algo que le llamamos nosotros el collar de la fortaleza. El collar de la fortaleza, eh, aquí nosotros vamos entregando cuentas a los niños, este, por cada, si se le pone una quimioterapia, por cada semana de hospitalización, si el niño tuvo una cirugía, por cada sesión de radioterapia, este, si se transfundió, por cada procedimiento que se le va haciendo al niño se le va entregando una cuenta y con este los niños van formando su collar de fortaleza. Y esto, pues, más que nada la finalidad y la idea de esto es de que el niño, pues, vaya con gusto al hospital, que, este, y que, pues, tenga un buen apego a su tratamiento. Pues, yo quiero agradecerles mucho el que ustedes estén con nosotros hoy en Con Toda Libertad. A Merit Velázquez, hematóloga pediatra del Instituto Mexicano del Seguro Social. Gracias por acompañarnos y darnos toda esta información que de mucho sirve a quienes nos escuchan y nos ven a través de la señal de Canal 8, quienes nos escuchan en la radio. Desde luego, siempre es importante saber con qué cuenta cada una de las instituciones de salud que tenemos en el Estado, ¿no? Y en este caso, pues, el Instituto Mexicano del Seguro Social está, pues, pendiente de este tipo de enfermedades que no estamos exentos, ¿no? Que a todos nos puede pasar. Y también agradecerle a Leticia Esparza, oncóloga pediatra del Instituto Mexicano del Seguro Social. Muchas gracias. De nada. Gracias. Y que tengan el conocimiento nuestros radioescuchas y televidentes de que existe esta institución, como el IMSS, que tiene esta área específica y que la calidad de vida de los pacientes que en su momento llegan a pasar por esta área, realmente tener esta plena confianza de que están atendidos por profesionales. Así es. Pues, no nos queda más que agradecerle este espacio. Nosotros, pues, siempre estamos dispuestos a, pues, a que nos inviten y a hablar del tema porque creemos que, pues, vale la pena, vale la pena involucrarse. Les, los invitamos siempre, lo pido, que se involucren con nosotros siendo donadores. ¿Cómo podemos ser donadoras? Así rapidito, nos queda un minuto. Bien fácil. Todos los días a las siete de la mañana, de lunes a viernes, acudimos al Hospital General de Zona, que está en cinco de febrero, en el área de banco de sangre. Tenemos, básicamente, estar sanos, no estar desvelados y no haber tomado medicamentos o alguna clase de sustancia alcohólica los últimos cuarenta y ocho, setenta y dos horas. Y ahí mismo se les hace un... En ese momento se les da una ficha, en el transcurso de media hora se les dan los resultados de laboratorio y si son aptos para donar, dependiendo del lugar que llegaron, van pasando para donar y voilà, son donadores de sangre. Bien, ahí está. Ahí está esta invitación para aquellas personas que están aptas para donar. Muchas gracias a las dos. A ustedes, gracias. Mucha suerte. Yo soy Sara Ian Burgo, recuerda que la repetición de este programa es el sábado en punto de las seis de la tarde. Buenas noches. Nueve de cada diez visitantes regresan porque nuestro estado tiene todo... Nueve de cada diez visitantes regresan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!